Los niños que recibimos aquí tienen una estancia de entre tres días a dos meses y a veces en 20 días se van, que es la media más o menos. Los papás yo creo que se sienten más seguros con nosotros porque intentamos explicarnos todo lo que se va a hacer con el niño y ahora con las webcamps también están muy contentos porque a nivel de la calidad asistencial pues también es una cosa importante, que ellos desde casa están viendo a su niño en todo momento y controlando si el niño está bien, si llora, si no llora, si estamos con él, para ellos eso ha sido una cosa muy buena. Le sirve de complemento a la asistencia que nosotros le damos día a día. Esta nueva funcionalidad añadida al portal del paciente es dar una tranquilidad a los padres, aquellos padres que se ven obligados a irse de alta casa y a dejar a su bebé en la unidad neonatal, que esto siempre produce mucha ansiedad en los papás, que tengan la posibilidad y la seguridad de que cuando no están aquí en el hospital físicamente puedan tener acceso a ver cómo está su niño a través de su teléfono móvil, a través de su tablet. Supone un ejercicio de transparencia para el hospital, mejora la comunicación con los padres de los niños y aumenta la seguridad del paciente. He dado a luz a dos mellizas, Erika y Valeria, estamos aquí porque nacieron prematuras, lo de la iniciativa de las cámaras ha sido una idea estupenda, porque me conecto a cualquier hora, cuando me apetece, cada vez que necesito verlas, que sería cada segundo, pero no va a poder ser, pues me hace mucha ilusión, me aporta tranquilidad, me parece una buena idea.